Nosotros vamos a conocer este lugar, vamos a caminar, vení. Y este lugar tiene una historia. Sí. Desde el año 49, con una pareja de mirantes italianos. Y por aquí podemos ir a uno de los miradores, ¿no? Más interesante que tiene este lugar. Precisamente aquí en la cumbre. La. Y te dije que íbamos a estar en un lugar que tiene sus años, pero que no todo el mundo lo conoce. Recorriendo Sierra de los Padres. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Marcelo, para los que se conectan por primera vez. Y hoy vamos a hacer un paseo breve. Vamos a mostrar dos o tres lugares de Sierra de los Padres. Sierra de los Padres se encuentra a 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Mar del Plata. Es un lugar que, bueno, es muy visitado por turistas y por marplatenses también, sobre todo los fines de semana, sábados y domingos. Y, bueno, se ha poblado este lugar. Está habitado por mucha, mucha gente que vive aquí a lo largo del año. Hay toda una movida comercial donde se pueden abastecer y Mar del Plata queda cerca, a tan solo 20 kilómetros con una autovía. Así que seguimos nosotros paseando por aquí, por Sierra de los Padres. Mucha, pero mucha gente aquí en la Gruta de los Padres. Y en el ingreso tenemos estos puestos de artesanos que te conducen precisamente a la Gruta. Y nosotros vamos a conocer este lugar. Vamos a caminar. Vení. Es mucha, mucha la gente que se congrega aquí. Hoy fin de semana largo, fin de semana de carnaval. Y la gente viene precisamente aquí a, bueno, a visitar este lugar. Y acá están estos pañuelos, que son muy especiales y que tienen que ver precisamente con este lugar, ¿no? Con la Gruta de los Pañuelos, precisamente. Y estoy aquí con Paola. ¿Cómo te va, Paola? Bien, acá estamos. Bien, bien. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno, en la Gruta de los Pañuelos. En los Pañuelos, sí. En Sierra de los Padres. En Sierra de los Padres. Muchísima gente. Sí, sí, mucha gente ha venido a quedarse acá, a Sierra también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A descansar, hay varias cabañas, así, varios lugares para quedarse. Es una opción este año, fue una opción muy linda, ¿viste? Para quedarse. Está muy bien. Bueno, vamos a contarle a la gente que estamos aquí en la Gruta de los Pañuelos. Decíamos un lugar especial. La gente viene a pedir, a agradecer. Agradecer, sí. Y este lugar tiene una historia. Sí. Desde el año 49, que una pareja de inmigrantes italianos estaba paseando con su auto, les agarró una tormenta, quedaron ahí y dejaron su virgencita en la Gruta, que antes se acostumbraba a viajar con la Virgen en el auto. Por una cuestión de sentimiento, ¿no? Sí, 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 lógico. Y como no tenían nada para dejar, le dejaron un pañuelito y le pidieron tener familia, que nunca habían podido tener. A ver, a los meses se le cumplió, volvieron a agradecerle, dejaron otro pañuelito y así de boca en boca se empezó la de la historia de la Gruta. Bien. La gente viene a pedir algo y cuando se le cumple, vuelve a agradecer. Vuelve a agradecer. Y la ofrenda son los pañuelos. Los pañuelitos, claro. Los pañuelitos, claro. Que los venden ustedes. Ahora los vendemos nosotros porque ya el pañuelo de tela no existe. Claro, es verdad. Así que esto, por ejemplo, me los hace mi mamá, después con una señora, no hay ni siquiera pañuelos para comprar. Claro. ¿Y los venden a qué precio? 50 pesos. ¿Todos? Todos los mismos, sí. Todos los puestos al mismo precio. Con la historia y la estampita se va con el pañuelito. Está muy bien, está muy bien. Más que nada no es para vender, sino es una atención a la gente. No, no, lógico. Y aquí debe haber historias curiosas, ¿no? Sí, sí. De pedidos, algunas por ahí simpáticas. Muchas, bueno, muchas mamás que vienen a pedir a su hijito y después te lo traen a mostrártelo. Claro. Los nenes también piden, los nenes cuando se le cuenta la historia también ellos quieren pedir. ¿Y qué pide? Un nenito cuando le contaron la historia, se le abrieron los ojitos y pidió, ¿puedo pedir a probar las tablas? Después pasó una nena el otro día muy linda que pidió paz. Yo voy a pedir paz. Mirá que lindo, qué lindo mensaje, ¿no? Es que lindo, sí. Con todo esto que estamos viviendo ahora, precisamente, es un lindo mensaje. Claro, y las mamás vienen precisamente a hacer ese pedido, ¿no? Aquellas que no pueden... No pueden tener familia. No pueden tener familia, los mamás, papás, en realidad, la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Que no pueden concebir, vienen acá, precisamente, a ver si ese milagro se cumple, ¿no? Y bueno, verás que la gruta está llena de pañuelos y es todo pedido y agradecimiento. Y vos, particularmente, bueno, ¿cuánto haces que estás aquí en la gruta de los pañuelos? Y más o menos 15 años. ¡Ah, mucho! Sí, sí, sí. Estaba haciendo cuentas porque mi hija ya tiene 20 y en... no sé si estaba en el jardín ya. Así que, oh, ya, entrando a la primaria. Bueno, ¿y qué vendés? Bueno, yo tenía con una señora, hicimos los aumerios. Sí. Que los me los hace una amiga. Y después yo hago todo lo que es recuerditos en piedra. Está muy bien. Portas aumerios en cerámica, los imanes. Y después, bueno, las cajitas las hago yo, los portas aumerios. Está bien. Sí, todo un poquito. Y Sierra de los Padres, que queda a 20 kilómetros aproximadamente de Mar del Plata, ha crecido. Y ha crecido mucho. Hay mucha población estable aquí. Estable, hoy sí. Claro. Hace 30 años que vivo acá y antes eran todas casas de fin de semana. Claro. Y ahora ya la gente se ha venido a vivir. Estás a 20 minutos de Mar del Plata y tenés todo. Incluso acá tenés escuela, jardín. Y tenés para ir a Mar del Plata la autovía. Y tenés, sí, tenés la autovía y bueno. Y el colectivo pasa cada 40 minutos. Así que estamos... Y hoy comentabas que la gente, cuando el día está lindo en Mar del Plata, por decir Mar del Plata, porque estamos en Mar del Plata, la gente se queda en la playa. Claro. Cuando el día está nublado, ventoso como hoy, aprovecha para venirse. Para conocer, para venir a comer, vienen a comer, vienen a pasear. Así que... Está bueno eso. Y por aquí en Sierra también hay hoteles, cabañas. Hay hoteles, sí, hay cabañas, hay hospedajes. Está bien. En distintos lugares, viste, acá tenés el golf, ahí tenés varios... Y bueno, el lugar es hermoso, viste, para andar paseando. No, no, seguro, y postales increíbles tiene esto. Sí, sí, sí. El atardecer acá es todos los días, es maravilloso. Claro, claro. ¿Cómo se llama tu puesto? Liken. Bien. Bien, así la gente cuando pasa, lo va a ver y bueno, y puede comprar. Los saumerios, ¿son buenos los saumerios? Sí, sí, sí. Yo tengo clientela fija porque el saumerio es bueno, viste. Ah, eso está bien. Así que tengo mucha clientela fija que viene a buscarlos. La gente viene todos los fines de semana de Mar del Plata, viene todos los fines de semana, no pasa acá. Claro, este es un paseíto obligado de fin de semana. Sí, exactamente. Para el marplatense. Para el marplatense. Está muy bien. Así que... Y los chicos, bueno, acá fascinados, ¿no? Me imagino. Con las piedritas también. Me imagino. Paola, te agradezco. Bueno, de nada. Un placer, ¿eh? Igualmente. Muy amable, gracias. Hay gente ahí abajo, hay un parador. Vamos a llegar hasta el parador para observar la vista. Estamos aquí en la Gruta de los Pañuelos. Bueno, seguimos en Sierra de los Padres, disfrutando de este paseo y de este mirador que tenemos increíble. Y en el fondo se alcanza a ver el ingreso precisamente a Sierra de los Padres. Bueno, como siempre te pido, danos un apoyo, suscríbete a nuestro canal, dame un toque de ahí a la campanita, fíjate que son tres, dale a la que dice todas. Y dejame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Nosotros seguimos paseando y conociendo Sierra de los Padres. La idea era brindarte precisamente esto. Diferentes lugares de este paseo turístico de aquí de Mar del Plata, como para que te puedas acercar y disfrutarlos. Aquí estamos prácticamente llegando a la cúspide de Sierra de los Padres. Allí abajo está la Gruta de los Pañuelos y la gente viene caminando hasta este lugar, hasta la parte más alta de Sierra. La gente tratando de sacar alguna mora, no es fácil, no es fácil. Este es el paseo de la cumbre aquí en Sierra de los Padres, en la parte más elevada. Más elevada. Con una propuesta gastronómica realmente interesante, puestos artesanales. Está muy, muy bueno este lugar. Mucha gente en Sierra de los Padres, aprovechando el fin de semana largo del carnaval. Y por aquí podemos ir a uno de los miradores más interesante que tiene este lugar. Y esta es la parte más elevada, el nivel más alto del paseo de la cumbre. El lugar tiene vistas increíbles realmente. Estamos a 20 kilómetros de Mar del Plata. Y esta es la parte más elevada. Y te dije que íbamos a estar en un lugar que tiene sus años, pero que no todo el mundo lo conoce. Y estamos en la casualidad. Así es. Juntos precisamente a Melisa. ¿Cómo te vas, Melisa? ¿Qué tal? Qué lindo recibirlos nuevamente. Bueno, gracias. Hace mucho tiempo reunirte. Sí, unos cuantos años. Nosotros tenemos 15 años. ¿Cuál es la propuesta de la casualidad? Ese logo que identifica un laberinto muy, muy famoso de esta zona. Sí. Bueno, la casualidad, en un momento nació como un espacio de juego. Y la gente venía a pasar el día. Tenemos un laberinto, tenemos un muro para escalar, tenemos una arquería. Tenemos un metegol humano, que es un juego para grupos. Y después mucho parque. Claro. Y se escucha el bullicio de los chicos en el laberinto, ¿no? Porque es atrapante, es mágico eso. El laberinto es divino. Es como nuestro corazón. Porque nació la casualidad con el laberinto. Tiene 14.000 plantas, 250 caminos. Hay un balcón a donde la gente llega. Hay gente que tarda 20 minutos, media hora, una hora, una hora y media. El desafío es hacerlo sin hacer trampa. Así que tenemos unos carteles en el medio del laberinto que dice Si ganás haciendo trampa, perdés el respeto. Está muy bien, está muy bien. Y contame, ¿cuántas hectáreas tiene la casualidad? Tenemos 8 hectáreas. 8 hectáreas. Porque vi una parte muy forestada. Sí, es un bosque. Con árboles muy añejos, con algún, vi un nogal por ahí. Hay 120 nogales en la casualidad. Ah, la pucha, uno vi yo. Sí, hay 120 nogales y otro tanto de castañas, que son árboles bastante parecidos. Claro. Y después tenemos un montón de frutales y, bueno, mucha cantidad de árboles. En realidad el lugar cuando nosotros llegamos estaba muy abandonado, pero tenía árboles muy grandes de muchos años. Ese bosque que vos viste es un bosque de muchos años. Está bien. Y nosotros fuimos armándolo, le pusimos mucho cariño, mucho trabajo, mucho corazón. Sin duda. Y, bueno, así se fue armando la casualidad. Así que tenemos el bosque, hay mucha parte de campo. Decíamos que la gente puede acampar con una carpa o bien quedarse en un dormi. Exacto, sí. Los dormis tienen capacidad, cada dormi, para 60, 70 personas. Claro. Y entonces cuando venían grupos, bueno, usaban todo un dormi y ahora alquilamos una parte del dormi, que lo llamamos camping en habitaciones, que es donde suelen dormir los profesores cuando vienen los chicos. Claro. Que tienen cuchetas con colchón, un poquito, digamos, más arreglado que el dormi. Y, bueno, así vienen familias también. Tenemos habitaciones de 7, de 10 personas que lo llamamos camping en habitaciones porque en realidad no es una cabaña. Están preparados para campamentos, digamos. Es algo rústico. Es rústico, pero bueno, todos los salones y todos los refugios tienen obras de arte, están cuidados, es lindo. No es un quincho cualquiera y desprolijo. Está con mucho amor, por un lado, y, bueno, pintados, son muy bonitos. Y ustedes, por ejemplo, están abiertos todo el año. Sí, abrimos todo el año. Con el de decirse alguien, porque a nosotros nos mira mucha gente del interior del país y, lógicamente, que después de la pandemia se ha ido, han ido buscando propuestas. Hogares afuera. Sí, de este tipo. Y, bueno, eso es interesante, que están abiertos todo el año. Nosotros abrimos todo el año y ahora, para poder abrir todo el año, lo que hacemos es pedir que reserven, que llamen por teléfono. Claro, está muy bien. Y entonces así los esperamos, porque de repente de mañana, que empiezan las clases, es posible que no venga casi nadie. Pero, bueno, nos llamaron ya tres familias que están de vacaciones. Bien, les abrimos para ellos. Así es simple. Dejamos la página, que sé que la tienen ahí bien actualizada, en Instagram, en contactos. Sí. La página, la guión medio casualidad punto com punto ar. Bien. En Facebook estamos como la punto casualidad. Sí. La casualidad en Instagram. Y tenemos el teléfono, es 223-423-5917. Fantástico, Melisa. Invitamos a la gente a que venga aquí, a la casualidad la van a pasar realmente muy bien. Cuando anden por Mar del Plata, si son del interior, bueno, ingresan ahí a Sierra Los Padres y van a encontrar un cartelito en el camino principal a la derecha. Sí, que los va trayendo para acá. Estamos en el campo. En el campo. Un poquito atrás y eso hace que también el lugar sea más tranquilo. Por supuesto. Así que, bueno. Melisa, te agradezco. Un millón de gracias. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos. Este es el punto clave. El que llega a este punto ya llegó al centro del laberinto. Ah, ¿sí? Por acá, sí. Claro. Porque por acá ya no te perdés. Pero llegar hasta acá no es fácil. No, no. Estamos hace un rato dando vueltas. Pero acá no hay bifurcaciones, así que no te podés perder. Claro. Salvo que hagas trampa, te metas por ahí, que no es el camino correcto. Pero a veces tienta, entonces si entras ahí, hiciste trampa y te fuiste a cualquier lado. Si seguís el camino. Y la tentación está. Y llegamos. Llegamos. Hola, chicas. Hola. ¿Qué dicen? Acá tenemos gente disfrutando el centro del laberinto. Veo, veo, veo que la están pasando bien. Sí. Bueno, ¿y? ¿Y esto? Y esto es grande, ¿eh? Y esto es nuestro, sí. Las 14.000 plantas que me contaba. ¿14.000 plantas tiene? Sí. Uy, es enorme. Es enorme. Y la pasamos bien, ¿no? La verdad que sí. Me gustó este paseo por Sierra de los Padres. Y estuvimos ahí en la Gruta de los Pañuelos. Y también aquí en la casualidad, reencontrándonos con una amiga que hacía rato que no veíamos. Y, bueno, me gustó conversar con Melisa, precisamente. Y ella nos contó lo que propone este lugar. Queríamos mostrarte de alguna manera un lugar distinto. La gente llega aquí a Sierra de los Padres, pero no llega a la casualidad. Llega, sí. Mucha gente lo conoce el lugar, pero por supuesto que la mayoría no lo conoce. Y es un lugar para descubrir. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Como siempre les pido que se suscriban al canal, que nos den un apoyo. Dale un toque a la campanita. Fíjate que son tres. Dale a la que dice todas. Y déjame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y hoy hicimos un paseo totalmente distinto. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.